Enseguida, señoras y señores, le voy a pedirle el favor a todo el respetable público. Hay un invitado especial que lo invitó a los señores... ...y el manda negro, hay tres capones, auxilio en el jinete, ahí tenemos señores y señores... ...y el mando a los blancos... ...cuarta, uno, dos, ahí se quedó el corrijo... ...ahora, pichando el gama, dice... ...señores y señores, todos preparados para que el jinete, le dé a indicar las escritas, le dé a indicar los piernos... ...hacen como ya hemos tenido el respetable. ...es, derecho, los botas, todos listos, puerta, uno, dos, tres, cuatro, desde el lado, anda para la derecha... ...aña, a gris, a gris, a gris! ¡Venga, a gris! ¡Anda, a gris! ¡Anda, a gris! ¡Esta es mi chico! ¡Ay, mi corazón vaya espectacular! ¡Esta es mi chico! ¡Esta es mi chico! ¡No hay frotar a todos, a ver! ¡Ay, cabrera, marí, ya va a dar detalle! ¡Buncineta de mucha presencia! ¡No hay que dar detalle! ¡Vaña, a gris! ¡Vaya explotable, quiero! ¡No voy a pecar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Dos, cuatro, cinco! ¡Aplausas! ¡A que la botanilla! ¡A que el regreso! ¡Esta es mi chico! ¡Esta es mi chico! ¡Esta es mi chico! ¡Hermán Leona! ¡Esta es botanilla! ¡Botanilla! ¡Botanilla te conllora! ¡Venga, amigos! ¡Venga, boda! ¡Venga, espectáculo! ¡Este tiratazo! ¡100, 100, 24 minutos! ¡El voto viente conmigo! ¡Ausador, que digan, aplausos, amigo, mi amigo! ¡Espérame a que la contientan a los hombres! ¡Y sigan abajo dando! ¡Venga a los cabezones de la monta espada! ¡El incasabrón de barco! ¡El incasabrón! ¡No se me confíe, botanilla! ¡No se me confíe, botanilla! ¡Hay que aseguraros para cantar el señor de botanilla! ¡En que me la canso! ¡No se me confíe, botanilla! ¡No se me confíe, botanilla! ¡Oye, botanilla! ¡Nos esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!